Es importante indicar que actualmente no está cerrado, ¿verdad? Y que estamos trabajando duro para que el lapso de que se pueda dar entre un contrato de servicios y actividades esenciales y el otro sea muy breve y que no tengamos algún tipo, digamos, de cierre técnico porque no va a haber un cierre técnico. En todo caso, el Parque Nacional Chiripó va a permanecer abierto, habrá un espacio ahí entre contrato y otro, pero no queremos indicar de que va a haber un cierre técnico. Cuando uno habla de un cierre técnico, un área protegida, posiblemente podría decir que estamos a decir dos, tres, cuatro, cinco, seis meses donde no va a haber posibilidades de abrir un área protegida. El área protegida tendrá que buscar las condiciones para habilitar turismo en las condiciones que sea con contratista o sin contratista de servicios y actividades no esenciales. Así de claro fue el director del área de conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chang, donde indica que no hay cierre técnico del Parque Nacional Chiripó, sino del sistema de reservaciones, mientras se hace el proceso de transición por un nuevo proceso para brindar los servicios no esenciales. Esto luego de las declaraciones brindadas a TV Sur Noticias por Omar Elizondo, director ejecutivo del consorcio CRC Chiripó, que brinda precisamente esos servicios no esenciales hasta el momento, sobre las preocupaciones que se tienen luego de que a partir del 12 de octubre no hay visitación al área protegida y que no se ha realizado la adjudicación al nuevo concesionario. El funcionario también explicó que en el caso de la comunicación se ha tenido la correspondiente en ese tipo de procesos licitatorios. Cuando ya nos vamos a hablar de procesos de comunicación en torno a un nuevo contrato donde ellos o cualquier otro potencial oferente están interesados en ofertar, por supuesto que la administración tiene que ser súper objetiva, súper transparente y creo que ellos también en su comunicado lo entienden, ¿verdad? Cuando les hacen la entrevista ellos dicen que entienden esa parte, pero sí queríamos reflejar en la ciudadanía de que efectivamente no quedara tela de duda que cuando nosotros con ellos actualmente estamos trabajando directamente con el actual contrato hemos tenido un trabajo de comunicación muy fluido y lo digo yo porque soy yo parte de ese proceso y tenemos una serie de reuniones constantes, ¿verdad? Lo que no se puede atender a nivel del fiscalizador o administrador del contrato lo elevamos a un proceso donde participa también el director regional, la gerencia desprotegida, la parte de la iniciativa financiera contable. Con relación al tema donde ellos indican que por qué ellos han estado preocupados o el tema de lo de la prórroga, nosotros agradecemos la intención que pueda tener el actual contratista de prevenirnos, pero aún cuando hayan podido mandar escritos no es el actual contratista el que puede solicitar una prórroga, sino que es la administración el que define o no la situación de una prórroga. Entonces, sí es necesaria o no. Uno de los aspectos que mencionaron también en el CRS, ECHI-RIPO, es sobre el puntaje. Al respecto, Chan detalla que en los procesos de contratación pública se utiliza una metodología de evaluación. Uno de los aspectos que se incluye es el canon, donde los oferentes pueden llegar hasta un 10%. Ese canon es sobre la facturación de los servicios prestados. Nosotros en este cartel estamos posibilitando que al menos lo que está actualmente es el 5%. Entonces, va a depender, en este caso, de lo que oferte, de la experiencia que puedan tener, de lo que ellos puedan, cada entidad, cada oferente, y puede decir, bueno, yo voy a ofrecer el 5%, otro va a decir, voy a ofrecer el 6%, otro va a decir, voy a ofrecer el 7%, ¿verdad? O sea, ese tipo, digamos, alguien podría decir, puedo ofrecer el 10%. Eso es un tema, digamos, exactamente igual como cuando la institución va a comprar vehículos. Y entonces uno dice, necesitamos, sin decir marcas, necesitamos pick-up, doble tracción, ¿verdad? Que tengan, por decir algo, digamos, palanca automática y no mecánica, ¿verdad? La transmisión. Entonces, todas las empresas van a ofertar un precio. No es que una empresa… O sea, ¿no está establecido entonces el canon del 10%? No. ¿Qué es lo que ellos afirman? No, lo que está establecido es que usted podría, como oferente, llegar hasta ese 10%, pero no es que vamos a duplicar el canon del 10%. Posiblemente, en este caso, la persona entrevistada no se supo dar a entender, pero ellos sí lo tienen claro, ¿verdad? En el proceso de que es una posibilidad que ellos ofrezcan o lo que está actualmente establecido como mínimo el 5% o puedan, de acuerdo a su experiencia y cualquier otro oferente, ir subiendo la posibilidad de aumentar ese canon. Otro aspecto que aclara es que como área vienen trabajando en este proceso de contratación desde hace unos tres años, pues se tienen que hacer estudios de costos que duran bastante. Bueno, con relación a este punto, digamos, es importante indicar que nosotros como SINAC no es que hemos venido trabajando los temas licitatorios y lo del cartel desde el año pasado para acá. Eso no es cierto. Nosotros venimos con un proceso que dura alrededor de tres años de estar trabajando y lo que quería referirles es que en el caso de las contrataciones de servicios de actividad no esenciales deben ser de las más difíciles que hay a nivel, digamos, de la contratación pública porque no es que yo reciba un bien, como decir que quiero comprar línea blanca, homenaje o vehículos, ¿verdad? Quiero construir un edificio donde yo hago unos términos de referencia y simple y sencillamente recibo ofertas. Acá no. Acá yo tengo que hacer estudios de costos. Acá tengo que hacer, planificar con base a instrumentos de manejo como el plan de manejo, como el plan de turismo, el área silvestre protegida y poder, digamos, calcular con mi estudio de costos cuánto es el costo de subir arriba, por ejemplo, allá a un gallo pinto o un sándwich. O sea, y no es sólo indicar, digamos, es demasiado detallado el tema de las gramaturas porque cualquier otro podría ofertar un gallo pinto en menor cantidad de gramos de arroz o menor cantidad de gramos de frijol, sino que ya tiene que haber un estándar. Imagínenselo para el gallo pinto, imagínenselo para el tema de la tienda de la naturaleza, para el alquiler de equipo, para el hospedaje. El mínimo detalle nosotros tenemos que sacarlo de un cartel y tenemos que hacer el estudio de costos de previo para que poder nosotros comparar que las ofertas que vienen sí están en el rango y eso lleva mucho tiempo. Chan, además, dijo que durante que se dé el proceso de transición entre los contratos se pretende ejecutar un plan de mantenimiento en el parque. Creemos, digamos, que en este caso estamos haciendo todo lo institucionalmente posible para que el espacio que haya entre un contrato y otro simple y sencillamente sea la transición entre un contrato y otro, como siempre ha sucedido, ¿verdad? Entonces, pero que estamos ante un cierre técnico, el área protegida o que el parque se va a cerrar, eso no es cierto. Nosotros sí creemos que podemos valorar un espacio de alrededor de 15 días, máximo un mes, si todo sale favorable con el proceso de contratación, para poder desarrollar la transición entre un contrato y otro y también para hacer algo que siempre hemos hecho, que es el plan de mantenimiento, que no lo podemos hacer cuando ya hay una visitación activa con turismo. Entonces tenemos un plan de mantenimiento con voluntariado súper agresivo, queremos llevar mucho voluntariado. Esperan que pronto se lleve a cabo el proceso para el inicio del tercer periodo en la contratación de servicios no esenciales al Parque Nacional Chirripo.